Están igualados, Anumbo 5, ambos van a tener un impacto brutal en el resto de la partida. Y yo estoy totalmente de acuerdo con Reinover. Sí, ahí... Bueno... Es que también entrar en discusiones de si alguien es mejor que alguien... En el momento ellos los ponían en el mismo nivel a Huni y a Marin. Y en esta top lane hemos visto que uno parecía dominar al principio, después Marin se recuperaba en teamfights. Mejor la presencia de Maokai, a mi parecer. Pero bueno, esto ya es cosa del pasado, ¿no? Aquí saltamos ya la fase de Pixivans de esta segunda partida. Fanática ahora en el lado azul. Y Faker que va a repetir en el equipo de SK Telecom. Primer van Lulu. Entonces parece que repiten estrategia. De momento parece que sí. Maokai, que no lo va a volver a jugar Marin. In Cassiopeia bastante presente en la fase de vans y de Pix durante todo el torneo. Veremos cuál es el segundo van por parte de SK Telekarim. Bueno, parece que tenemos vans directos de la partida anterior. Muchas veces esto ocurre. Y... Es que estoy un poco desconcentrado porque el señor ProGamer, un saludo para él, ha puesto un tuit diciendo Hola, tenemos secuestrado el boli de Keire. Está bien y no se le dañará. Próximamente pediremos rescate. Y ha puesto una foto de un boli señuelo. Un saludo para él. Gran compañero de profesión. Bueno, seguimos con los vans. Perdonad por este... Por esta pequeña interrupción. Kalista va a seguir baneada. Y o Feiven coge otra vez a Leblanc o vamos a tener fiesta. Por parte de Faker. Último van Nautilus. Otra vez para Yellowstar. No quieren que le toque el support. Y first pick Urgot para Fanatic. Bueno, pues se van a hacer con el core de su equipo, ¿no? Lo que lleva jugando Wolf y que de momento está funcionando bastante bien. Que es... E3. Se aseguran también a Rek'Sai. Y lo de Urgot, bueno. En principio debería caer en manos de Stilbak. Seguir bien que quiere repetir con esta Leblanc. Casi que volveremos a tener Rhea a manos de Faker. Al 90%. Rey Nouver, a ver qué nos enseña. Que coja Rumble, hombre. Por Dios, que coja Rumble. Brejani. Kuni sigue con ese... Uy, uy, uy. Prender teleport. Uy, uy, uy. Es sorprendente. Bueno, aquí Feiven. Pegadlo. Yasuo, esto también nos lo ha enseñado ayer. Además tiene una cara muy seria. Están pensándose mucho esos... Esos picks, Leblanc. Es que es Leblanc. Es que no hay otra opción. Es que no puedes dejar que Faker coja a Leblanc. Y NARF. No, Rumble. Rumble, sí. Finalmente. Vale, 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 vale. Empieza la cosa a caer por el lado que creíamos. Para mucha gente... Bueno, a ver. Faker es totalmente increíble con Zed. Pero mucha gente le conoce mucho más por Zed. Más que nada por esas jugadas brutales que podéis ver poniendo cuál es el mejor Zed del mundo en YouTube o cosas así. Pero la Leblanc de Faker es un escándalo. Un verdadero escándalo. No pueden dejar que la coja incluso por encima del pick de Zed. Faker nunca ha perdido con Leblanc. Así que Feiven está obligado. En competitivo. Claro, competitivo. Algunas partidas de solo Q habrá perdido. Digo yo. Sí, no. Eso seguro. Yo hablo ya te digo. De competitivo. No puede tocar incluso por encima del pick de Zed a Leblanc. No puede tocar Leblanc. El problema era que la cara de Feiven era de poca confianza. En plan de... Tengo que jugar Leblanc para que no la coja Faker. Pero... Pero no se ve 100% seguro. Ahora es que va a coger NAR finalmente. Parece que va a ser Marin para la top lane de SK Telecom. Ahí tenemos Fijan. Los campeones Sivir. Que va a ser para Bank de la de Curry. Tenemos la bot lane. Solo nos falta el pick para la calle central. En el equipo coreano. Y Steelback y Yellowstar. Ahora los mandos. Nos falta el support. Puede repetir con Allistar. Aunque no ha acabado de funcionar del todo. Vemos que Yellowstar tiene una Champion Pool muy extensa en esa posición. Ahí está el Allistar. Que nos vuelven a enseñar. Y Yellowstar que tiene que piquear el jungla. La opción es repetir con ese Gragas. Probablemente vaya a caer Gragas en manos de Raynover. A no ser que quieran enseñar algo un poco más fuera de meta. Por así decirlos. A Juani también podría ser una opción. En el caso de que quieran buscar iniciación en ese aspecto. La verdad es que el equipo tiene bastante pinta de Early Mid. Todo se ha dicho. Y nos enseñan a Ani. Vale, ahora sí. Gragas que va a quedar en manos de Raynover. Ani en manos como nos gusta. Ani y Yellowstar me gusta más que coja a Ani que a Allistar. Y esto es una brutalidad de equipo para Early Mid. El Mid Game de este equipo es una pasada. Veremos lo que ocurre con SKT. Último pick y además es el de Faker. Puede repetir Ezreal para jugar contra LeBlanc. Que es un buen pick contra ese personaje. Lulu, un personaje al que suele recurrir también. Está baneado. Así que en ese aspecto no puede. Y Ari. Ari. Y no se lo ha pensado ni un momento. Ari. En manos de Faker. Y con esto tenemos todos los campeones para la segunda partida de esta semifinal. Fanatic tendremos a Juni en la top lane. Cuando con Rumble. Raynover. Se va a jugar Gragas en la jungla. Seiven en la calle central con LeBlanc. Y Steelback y Yellowstar en la calle inferior con Urgotiani. Y por parte de SKT1 tenemos a Marin con NAR en la línea de top lane. Bengi en la jungla con Rek'Sai en la calle central. Faker que ha elegido a Ari. Bang y Wolf con Sivir y 3. No os decepcionéis, hombre. Yo sé que queréis ver a Zed. Pero esto va a ser un espectáculo también. Personaje muy vistoso Ari y en las manos adecuadas. Aquí me dio algo sorprendente porque suele optar por Lulu. Está baneada o por el exreal de la partida anterior contra LeBlanc. Aquí cambia de registro el midlaner coreano. Veremos qué tal. Sabemos que tiene nivel suficiente para jugarlo. Y Fadien que necesita mejorar los resultados de esa LeBlanc respecto a los que tenía en la primera partida. Hombre, aquí el enfrentamiento la verdad es que ya depende de las manos de qué cada personaje. Pero Ari me parece un personaje que en media no suele tener demasiados puntos débiles. Es un personaje bastante fuerte en la fase de líneas. A partir de 6 con mucha movilidad, facilidad de escapar al gankeo. En el 1 contra 1 concreto contra LeBlanc, todo está en cómo tira el taunt justo en el momento en el que LeBlanc salta en la cara de Ari. Si en ese momento le das con el taunt, puedes ganar los intercambios. Pero claro, hay que hacerlo. Veremos si Faker es capaz de hacerlo contra Feviven. Es un poco en lo que hay que estar echando un ojo en la calle central. A partir de ahí, lógicamente, cuando llegamos a más de nivel 6, Faker pega un salto importante con Ari en cuanto a movilidad, que al principio no tiene. Y entonces la cosa ya puede cambiar. Pero veremos si la tónica sigue por ahí. De momento el Fanatic cubriendo todas sus zonas para no llevarse ningún susto. Igual por parte de Yellowstar. Que no haya ningún problema aquí de invasiones. Está también Guardián aquí. Se pone el equipo de SKT. Inicios. No están jugándosela ninguno de los equipos de momento en estos primeros minutos. En la partida anterior tampoco lo hacían nada más que coger visión. Mira cuánta visión ha cogido aquí el equipo de Fanatic. Son tres los guardianes que tienen puestos en ese trozo del rojo de la jungla de SKT. Les servirán para controlar si Benji empieza por ahí o por el azul. Como va a hacer. Está ahí el señor Bang acompañándole para ayudarle a hacer el Gron. El Wolf que se viene muy profundo para ver si se hacen los golen o no. Steelback. Le ponen a la cuchilla. Un poquito de castigo. Pero hemos visto muchas veces a la boldlane de Fanatic haciéndose estos crux para empezar. Si van a disponer de esa información. Bueno pues van a echar aquí una mano a Benji. Bang que decidió jugar a Sivir en esta partida. No es mal pick para jugar contra Urgot. Tiene bastante facilidad con ese escudo si eres rápido para quitarte bastante daño de encima. Vamos a ver que tal el nivel de Steelback con Urgot. Un personaje que durante este año ha tenido un protagonismo brutal en prácticamente todas las regiones. Y de hecho si en una región tuviera que decir que es en la que ha tenido un poco menos es en la europea. Los primeros castigos por parte de Faker buscando como siempre el intercambio con ese orbe en el máximo rango posible. De esa forma te comes la ida y la vuelta en el mismo momento. El daño verdadero te deja temblando esa bola. Y lo que tiene que hacer es buscarlo en el momento adecuado. Que es cuando Feiven está haciendo el auto-attack para llevarse un minion. En ese momento si consigues clavar con Faker, perdón con Ari. Faker con Ari. Esa Q. Pues termina siendo un castigo complicado en línea. Y además eso funciona contra cualquier personaje jugando Ari. De momento veíamos ahí los primeros intercambios. Aquí la línea pusada hacia el lado de Yellowstar. Y Steelback no van a tener tampoco demasiados problemas. Para farmear de momento. Y la partida algo tranquila. Lo que tenemos es a Huni. Atravesando la jungla del enemigo. Un poco osado. El top laner. Ahí le vemos. Nivel 2. Intentando molestar a Bengi. Me parece que al menos le ha cortado el ritmo. Y que ha pasado. Hacerse los cruz. Y viene Raynover. Y viene Raynover. Primer ganqueo de la partida. Tiene rojo. Ahí llega el pechazo sobre Wall. Le está haciendo mucho daño. Llega el slow doble. Pero no llegan a tiempo. Y flashea a Yellowstar. Puede haber primera kill. Falta muy poquito. Prende sobre Wall. Nueva verde. Y el auto-taxi. Steelback lo hizo perfecto. Perfecto. Y se llevaba la kill. Sobre Wall. Esto es lo que pedía Quentin. Hombre. Ganar las líneas. Con decisión. Steelback lo hizo perfecto. Seguía. Tanto los movimientos de Raynover. Como los de Yellowstar. Que eran muy muy agresivos. Y funcionaba a la perfección. Esa combinación. En cualquier caso. Tenemos que decir que Raynover. Está siendo. Incluso más agresivo que. Que los que yo llevo diciendo. Que son los más agresivos de este torneo. En mi opinión. Es Mountain con Rexite. También Clear lo ves muy muy agresivo. Y Raynover no se está quedando detrás. En estas dos partidas. Sí. La tónica es que. Además. La agresividad ha venido acompañada. De esa campeona de Rexite. Como decías. Y aquí él lo está haciendo. Con Gragas. Muy valiente. Le da resultados. Esta vez a Steelback. Que además. Ni siquiera tenía que usar el destello. Para. Para lasgitear a Wolf. Se le llevaba la primera sangre. La de Curry. Que minuto 4 y 20 segundos. Vuelve con la lágrima. Ya. A la línea. Esto le va a permitir cargarla. Muy rápido. Tener ese pico de poder. En unas etapas tempranas. De la partida. Tiene que empieza bien. Para los europeos. Pero bueno. Es todo. Muy pronto. 200 de oro. 300. Es la. La diferencia para ellos. Y vemos como. En términos de. De farmeo. Bang se ha podido. Mantener a la perfección. Así que con. Con esos 23 a 21 minions. Y otra cosa. Destacar de esta partida. Para mí. Es. El cambio que pega a Yellow Star. Cuando juega a Ani. Se le nota que está en su salsa. Uno de sus personajes. Preferidos en este aspecto. Y la facilidad que tiene. Para buscar el flash. Siempre el doble stun. Me gusta mucho. Cuando Yellow Star juega con Ani. Creo que le da. Bastante potencial. Al equipo de Fanatic. Un equipo de Fanatic. Que tiene que seguir apretando. Tiene que seguir. Tampoco vamos a volver locos. Pero tiene que seguir. De alguna manera. Sacando rentabilidad. A un equipo que en late va a perder. En muy late. Un equipo que va a salir perdiendo. Entonces. Esta partida tiene que ser finiquitada. Tampoco pasa nada. Porque llegamos a minuto 20 o 25. Pero hay que aprovechar. El ulti de Juni. Hay que aprovechar a Feiben. Y. Lo que hay que aprovechar aquí. Los chicos de SKT. Para matar a ese Urgot. El curar para correr un poco más. La cuchilla. Boomerang no impacta. El escudo. Lo va a salvar. No. Bengi se lleva la kill. Aparecía por detrás. Y el que también aparece es Juni. Bengi que se queda muy vendido. Tiene rojo. Va a terminar muriendo. Uy. No va a escapar. Y no lo hace. Juni que se lo lleva. Primera kill para el top laner. Y además aprovecha ese rojo. Impresionante. Los teleports que se tira siempre Juni. Siempre está en el momento adecuado. Steelback que parecía que podía haber huido. Tenía el prender encima. Pero. Con ese escudo propio. Podía escaparse. Muy inteligente Bengi. Se llevaba la kill. Y al final el intercambio que ha sido equivalente. Uno por uno. Mientras tanto tenemos aquí el castigo de Juni. Que se mantenía abajo. Está dando mucha caña ahí a Wolf. No sé cuál es el plan ahora por parte de Juni. Si no quieren llevarse esta torre. O incluso hacer towardai. Vamos a ver. Porque están a nivel 5. Teleport por parte de Marin. Puede haber cazada de Wolf. Se han quedado un poco vendidos. Ahí va a llegar Marin. Pero se da la vuelta. Y lo va a matar. Lo mata. Juni se va con el flash. Marin que llega. Reynover tiene que echar una mano. Llega el escudo. Y también va a llegar desgraciadamente Bengi para Juni. Y se va a llevar la kill del top laner. Reynover esperando al lado de la pared. Va a flashear para escapar. Bengi que no creo que vaya a llegar. Y Juni es un máquina. Pero ahí estaba. Muy atento Bengi. No va a ser tampoco... Salís siempre con la suya. Está la partida que de momento se ha vuelto un poco loca. 5 kills en algo menos de 7 minutos. Bueno, al final dos asistencias que roscaba la botlane de SKT. Dos kills que se quedaba a Bengi. Que le permiten recuperar un poco la diferencia. Y aquí vemos la repetición en la calle central. Feven saltaba a por Faker. Cambio muy, muy igualado por parte de ambos. Y al final ninguno se iba para el pozo. Pero bueno, al menos estos intercambios que parece que a Feven no le salen tan, tan mal como en la partida anterior. Pero Faker... 11 minions por delante. Y aquí tenemos acción. Cuidado porque no se esperaba Juni ahí. A Wolf esquivaba bien ese gancho. Y Marin que sigue persiguiendo. Está a punto de transformarse en Meganari. Cuando lo haga pueda llegar el stun. Juni que está en un problema. Y además no tiene flash. Juni que no va a poder escapar. Ulti concha la pared. Y kill para Marin. Estas cosas que hace Wolf a veces... No hay nada que estudiarlo, eh. Son determinantes para su equipo, eh. Aún así creo que el despellejar no era el mejor. Porque saltaba justo Marin a un lado. Y el despellejar se llevaba a Juni para el otro. Además falló también el gancho. Pero es que no les hacía ni falta casi. Y el flash de hielo está súper agresivo. Quiere matar a Bang. Que también flashea a Bengi por la zona. Y mira cómo sigue pegando. Steel back. Y aprovecha la última Q que no terminaba de impactar. Le sacan tanto el curar como el destello. Bang a casa. Con eso ya le sale rentable la acción. Con la botlane de fanático. Una pena para ellos que no hayan podido llevarse la kill. Pero aquí Yellowstar que la sentencia de muerte esta vez es muy buena. Pero bueno, Bengi estaba terminándose el gromp. Estaba con algo de retraso. Y ahí se acabó la acción. Y lo que tenemos es acción arriba. Ahí estaba el town Faker que también quiere un poco de cachito de este pastel. Juni que se define perfectamente. Se puede llegar a cargar a Faker y lo hace. Outplayed. Y llega Feviven. Quiere matar a Marin. Lo van a conseguir. Salta y va a ser doble kill para Juni. Doble kill para Juni. Outplayando al mejor midlaner del mundo. Ahí tenemos a Juni con el ulti. El escupe fuego. Jugaba con la torre. Reino ver cazado. Puede irse al pozo. Bengi que llega con el teleport. Kill para Bang. No, para Bengi finalmente. Se van a llevar dragón. Y yo todavía estoy hippeado con esa jugada en top lane. Y Faker que se le iba un poco la pinza porque ha fallado absolutamente todo. Y aún así ha querido forzar. Mira, Yellow está con su presencia. También llegaba el resto de equipo. Pero bueno, cortan este intento de dragón al equipo de SKT. Muy, muy buenas noticias para ellos. Juni. 4-2-0. La vara innecesariamente grande. A ver, ¿qué quiere hacer con ella? Es habitual rush de Zonia. Pero veremos si la deja ahí. Y va por la penetración mágica que tanto bien le hace a este campeón. Que uno de los jugadores que te puede hacer el carry de forma más consistente en tu equipo. Empiece a coger estas kills. Es una bendición para ellos. Bueno. No nos han puesto la repetición. Pero es que Faker ha fallado el hechizar. Creo que dos veces. Y aún así se ha vuelto muy loco. Para acabar cayendo a... Quiere hechizar ahora que se impacta solo el Faven. Mira la vida que va a quitar. Madre mía. Este chico. Este chico. El señor Juni. O sea, es... Tiene pinta, es que estoy sin palabras. Va a ser una leyenda. Va a ser una leyenda de League of Legends. Está empezando su camino. Y ya está empezando a ser un tío impresionante. Este chico va a ser una leyenda. Y ahí llegaban con el ulti. Vamos a ver qué pasa. Porque Wolf hallaba el gancho. Y el Ostar que se defiende como puede. Tenemos teleport. ¿Quién va a llegar? También lo va a hacer Marin. Esta vez que no quiere perderse la acción. Pero Steelback que se lleva la kill. Y ahí está el ulti por parte de Juni. Quiere matar a Wolf. Está muy tocado. Steelback también hacia adelante. Todos huyendo de Juni. Y ahí está con el escupellama. Es el ulti de Marin. Cuidado porque deja a Juni un poco vendido. El gancho no impactaba de Wolf. Podían estar en problemas. Y el que llega también es Rey Nover. Aunque no va a llegar a tiempo. Esta vez Marin que perseguía con el ulti a Juni. Pero la kill ha sido para el equipo de Fnatic. Y aquí Bengi. Cuidado porque llega a Juni también. Quiere matar a Bengi. Tiene que coger ese farol. Lo va a hacer Pérez. Un llega perfecto por parte de Yellowstar. Bengi se va a ir al poto. Kill para Steelback. Y ha cuidado ahí porque Marin puede intentar matar a Juni. Le queda un ulti a 3. Pero no lo va a hacer. Doble kill para Steelback. Y uno más que se lleva. Y llega Faker. Llega la venganza del coreano. Que se va a llevar al top laner. Y veremos si no se lleva alguno más. El hechizar es perfecto sobre Steelback. Pero no va a tener daño suficiente. Llegaba un poco tarde el mid laner. Tres que han caído por parte de SKT. Fnatic destrozando al equipo coreano. En estos compases de la partida. Pero aquí Feiven. Puede encontrar a Baker. Las cadenas disuasorias para cortarle el paso. Pero que jugada más buena por parte de Fnatic. Una vez más en la partida. Steelback. 4-1-2. Ahora es el que se quedaba las kills. Y le van a venir muy muy bien. Corazón de hielo. En camino. Ya tienes el sudario gracial. Además de las dos espadas largas. Buscando el embrutecedor. Y ahora es el que está ganando la línea. De una forma sólida. Aquí Feiker. Las cadenas de Feiven. Las cadenas de Feiven llevan dos partidas. Teniendo el punto de mira un poco defectuoso. SKT una vez más. Que intentan el dragón. Yellow Star. El agente 0-0-7. Se acercaba a la zona. Pero simplemente cogía visión del tribus. Así que no van a molestar absolutamente nada. Primer dragón para ellos. Al menos les queda ese consuelo. Y Fnatic una vez más. Que se pone por delante. Respecto al equipo coreano. Veremos si esta vez son capaces de concretarlo en algo. De momento puede ser la primera torre de la partida. La que va a caer en manos de Huni. Todos los teleports que se ha hecho el tío. Y aún así es el primero que se lleva la torre. En mi opinión. Marin se está viendo superado. Por el top laner de Fnatic. Pero claro. No se lo voy a decir a él que se enfada. Las cosas como son. Y aquí. Esta partida la estamos viendo todos. Marin es un absoluto crack. De todas formas. Y todavía tiene muchísimo que decir. Steelback 4-1-2. Fíjate que le damos un toque de atención en la partida anterior. Se está poniendo las pilas. 93 minutos a 55. Por parte de Van. Es verdad que el campeo abajo. Tanto por Huni como por Reynover. Ha sido bastante potente. Y cuidado aquí. Porque puede estar el problema. Es el gancho perfecto de Wolf. El oso que cae encima de 3. Pero no va a ser suficiente. Y van a buscar ahora a Yellowstar. Ahora sí que la ha liado el señor Steelback. Pero bien. Se queda un poco vendido. Yellowstar la cuchilla bumerana. Es buena. Está muy tocado Wolf. El siguiente gancho. Mira cómo se da la vuelta. Mira cómo se da la vuelta. A Wolf. Steelback no lo puede sacar más de ahí. Y Faker que inicia la rotación. También por la zona. Bengi y Reynover que se apunta a la fiesta. Feiven que está bajando. Y veremos si consigue kill. Está a punto de saltar. Se puede intentar llevar a Wolf. Y se estampa contra la pared. Madre mía Feiven. Madre mía Feiven. Hagamos como si no hubiésemos visto nada. Madre mía Feiven. Está muy, muy poco. Vino el mid laner europeo en esta eliminatoria. A ver si que era buena la acción de Wolf. Que ya iba siendo ahora. Porque antes decíamos partidaza espectacular. Y en esta las sentencias de muerte no estaban siendo para nada acertadas. Y cuidado Feiker que va a recibir la visita del señor Huni. Y saltan sobre Feiker. El daño es bastante alto. Se viene hacia arriba. Pero hace perfecto ahí con su ulti. Pero se lo fuerzan. Y el taun que llega. Un poco de castigo para Huni. No creo que le vaya a asustar demasiado eso. Feiker que consigue escapar de ese gank. Está Huni que ya tiene terminado el disfraz encantado. Pues camino de las botas de penetración mágica. Es la opción más normal para el top laner. Steelback aquí farmeando. Pero no ha visto la sorpresa que le están preparando aquí los chicos de SKT. Sorpresa, sorpresa. No, no se expone para nada. Campeando con la Q. La de Carri. Miras Marin ahora el que intenta partirle la cara a Huni. ¡Uh! ¡Que cuesta el destello! Marin poniendo un poco también su ley en esta línea de top. Conseguía sacarle el flash al señor Huni. Va a seguir metiendo ahora presión. Ulti de Rek'Sai y Benki. Que se mueve por la zona del azul. Reinover también quieren robarlo. Pero no va a ser tan sencillo robarle un buffo a los chicos de SKT. Y el gancho que pasa sobre Yellowstar. La coxilla a Humerun es muy buena. Le quitan la mitad de la vida a Benki. Que no tenía todas consigo para entrar. Recordemos que Huni y Marin acaban de recuperar el teleport. Así que pueden tener acción directa en esta pelea que parece que se avecina abajo. Huni se va a tener que hacer el back si quiere participar. Porque está muy tocado. De hecho lo va a hacer. Supongo que en SKT intentarán de alguna manera mantener en vilo ya Fnatic. Para que pueda sacar rentabilidad de esa línea de top. Los chicos. Bueno más bien Marin. Y aquí Fnatic que busca a Benki. Lo buscan con muchas ganas. Llegaba ahí el stun. No va a ser suficiente. Benki escapaba perfectamente a través de ese túnel. Además estaba Wolf por la zona. Por si acaso tuviera que usar ese farol. Ahí se lo pone a Vanga. Abandonan la torre directamente. Sabiendo que un stun de hielo estar ahí abajo puede ser un tower dive bastante claro. Con ulti de renover incluido. Torre que se van a llevar los chicos de Fnatic la segunda. Y empezamos a entrar en el midgame. Y podéis llamarme a Gorero. Pero es verdad que Fnatic lo está haciendo muy bien. Pero con un equipo como este esperemos que empiecen a apretar el acelerador. Esperemos que empiecen a hacerlo. Porque si no creo que tienen bastante más opciones en ley los chicos de SKT. Y Huni que está en problemas. Marin que le prepara la trampa. El ulti que se lo tira encima. Faker también por la zona. Está recibiendo mucho daño. Puede terminar matándolo. No lo va a hacer. Pero tiene un zon. Y vamos a ver de qué le sirve. Porque ya Feiben va a terminar muriendo. Estaba la bola a la vuelta. Marin que se lleva la kill. Y Feiben que tiene que ser un poco más rápido. Si quiere coger a cualquiera de los dos. Le van a ver en esa trillera. Se va a dar la vuelta. Y además se va a encontrar a Benki. También Yellowstar que aparece por la zona. Benki que sabe que lo que tiene que hacer es pasar del midlaner europeo. Pero esta vez conseguían matar a Huni con una buena rotación por parte de Faker. Por mucho daño que tuviera el top laner. No iba a conseguir vencer en esa. Uy el ulti de Reinover. Súper agresivo buscando de alguna manera cazar a un Benki. Que se veía forzado a utilizar el flash. Rápido el jungla. Porque si no podía haberse metido en graves problemas. A ver si esta jugada que le pone 9-7 en el marcador de kills a SKT. Dos escas de oro por detrás. Aunque el primer dragón era suyo. Y el segundo está a punto de aparecer por la grieta. Bang todavía no se ha terminado el filo infinito. Veremos si se hace el back para pelear por el objetivo. Le vendría muy muy bien. Hacía ese parón para comprarse el bacteriófago. Y la espada valenciosa. Es una opción que no solemos ver en Sivir. La del filo fantasmal de Yomu. Pero que aquí nos los va a traer el AD Carry de SKT. Y Steelback. Que ni botas ni terminarse el bacteriófago. Directamente al rush del corazón de hielo. Ponen las diferencias de oro. Faker que está 600 por delante. 500 por delante también. Juni en su línea. El AD Carry. Casi 1000 por delante. Steelback. Esta partida que sigue le está funcionando muy bien. Como decíamos. Sale el dragón. Los dos equipos que se reúnen en esta zona. Y es fanátil el que lo empieza. Y el KT que no lo va a regalar. Teleport de Marin. Teleport de Marin. World que fallaba el gancho. Noticia. Y ahí van a entrar. Cuidado porque está muy tocado ese dragón. Vamos a ver quién se lo lleva. El ulti de junio es buenísimo. Reynover en medio recibiendo muchísimo daño. Bang zoneado. Tiene que escapar de estación. Wolf también. Y Juni que se puede cargar a los dos. El tío se va a cargar al support. Mientras tanto Feiven que ha matado Bengi. Madre mía. Juni es una verdadera barbaridad. Siguen avanzando. Los chicos de Fanatic pueden matar a Farin. Que tiene que flasear a través de la pared. Faker como vemos en la parte derecha del mapa. Conseguía escapar finalmente de la situación. El combate que lo gana directamente casi con ese ulti y con el zoneo brutal que ha hecho Juni. Feiven que esta vez sí que conseguía llevarse una kill. Y el ulti de Marin al aire. Madre mía. El ulti al aire. Se quieren llevar también esta torre de la calle central. Faker está muy fuerte. Tiene mucho mana y toda la vida. Vamos a ver si busca algún tipo de agresión. Por lo menos limpieza doleada sí que va a aportar. Y Fanatic que se está llevando poco a poco la partida. Veremos si es suficiente. Pero este primer teamfight. Podemos decirlo así. Es el primero en el que se han pegado todos. Les ha salido bastante bien. Tenemos la repetición. Llevaba con el teleport de Marin. ¡Uf! Otra sentencia de muerte muy mala. Aquí vemos el combo sobre Faker. Le caía la supresión. Y el ultimate de ese oso. Lo sacaban de la pelea. Unicom conseguía zonear prácticamente a todo el equipo. Se llevaría el support. Ingi que tenía que dar el pasito hacia atrás. Y Marin que se quedaba aquí también vendido. O sea, transformarse en Meganath. Muy claro. Muy, muy claro el objetivo. Por parte de Fanatic en esta teamfight. Y ejecutado el combo de control de masas a la perfección. ¡Uy! ¡Madre mía! A punto estaba de cortarle el back con el boomerang. Le pasaba rozando, rozando, rozando. Pero al final no le daba. Bueno, pues en esta partida Faker ha entrado un poquito en esa apatía que lleva teniendo también Feviven. 1-1-1 para él. Ha tenido algo de participación en la línea de top lane. Pero se esperaba un poquito más de momento. Veremos qué es lo que ocurre. Todavía queda muchísima partida. Esta partida está bastante igualada. Empate a dragones. La diferencia en cuanto al oro tampoco es una verdadera barbaridad. Juni es el que está tirando brutalmente del carro. Steelback lleva bastante tiempo con esas 4 kills. Pero todavía falta un poco más por su parte. El azul que se le iba a llevar Bengi. No es fácil robar al jungla coreano. Y a partir de aquí veremos muchísima, muchísima resistencia mágica por parte de Marin. Con ese velo y ese sorbe maleficios. Velo de primer ítem para él. Sí, sí. Una decisión curiosa, pero que es reducir el potencial de Fanate. Fanate que se va a llevar esta primera torreta sin demasiados problemas. Esta primera torreta de la calle central. De la partida ya es la tercera para ellos. Han barrido toda esa línea. Mientras que ese KT solo podía llevarse una. El KT que ahora tomaba algo la iniciativa. Pero lo van a tener complicado. Steelback ya se termina. Las botas mercuriales. Dando mucha resistencia en este Urgot. Más que el daño propiamente dicho. No se quiere terminar el embrutecedor. Y Banki aprovecha al menos para llevarse el premio de controlación. La torreta de tier 3 de la Botrain. Que les permite mantenerse ahí. Esa diferencia de algo más de 2k de oro. Diferencia que no se descontrola mucho. Y es lo que hace ese KT muy bien. Todas las partidas cuando van por detrás. Hasta aprovechar el momento en que Fnatic cometa un error. Así que concentración máxima por parte de los europeos. No se pueden permitir el más mínimo desposicionamiento. Si quieren llevarse esta partida. Kuni que ya tiene terminado las botas de penetración mágica en Zonia. Y ese disfraz encantado para él. Un momento muy dulce. Muy dulce Bengi que estaba a punto de cortarle también el back a Raynover. Estaba controlando la visión en la zona. Dos equipos. Al menos el coreano que parece que ya empieza a plantearse este Nashor. Más que ellos. Que Fnatic no se lo puede hacer. Plantean siempre Nashor bastante tempraneros. En cuanto aparece sobre la grieta. No pasan 5 minutos. Y ya tienes a SKT por la zona. Tratando de controlar la situación como mínimo. Y empezando a pensar en ese Nashor. Y está apareciendo algo bastante recurrente según avanza este torneo. Bueno, vamos a ver qué ocurre. Creo que Feiven está un poquito por detrás de la situación. Es verdad que está bastante fuerte Kuni. Pero hasta qué punto va a ser suficiente. El farmeo de los AD Carry están 175 a 150. La diferencia no es totalmente brutal. Teniendo en cuenta el campeo extremo que le han hecho a Banga abajo. Hay que decirlo. De momento mucho, mucho daño tampoco tiene. Pero veremos si sobre todo Marin y Bengi consiguen darle un poco de tiempo. A la hora de pegar. Y también veremos cómo va a orientar Faker los combates. Me imagino que buscará el asesinato. Mucho más que tratar de proteger a Soda de Carry. Por lo menos en estos compases de la partida. El próximo dragón aparece en 1 minuto 5 segundos sobre la grieta. Y el empate en dragones quiere decir que aquí puede pasar cualquier cosa. Desde la lucha porque los dos lo quieren. Como hasta incluso intentar dejarlo en pos de buscar otro tipo de objetivo. Puni ahí que recibe algo de daño por parte de Marin. Ya no puede matarlo. Es complicadísimo en el intercambio. Sale siempre perdiendo demasiada resistencia mágica la que tiene el planer del equipo de SKT. Y estoy aquí en plan tranquilo pensando que no va a matarlo. Pero cuidado porque lo va a terminar matando. Y flashea. Se tira Azul y se queda bajo torre. Pero lo va a terminar matando. Y ahí está Marin. Madre mía. La persecución parecía que no iba a ser para tanto. Pero poco a poco. Ototac, ototac. Marin con dos stuns en forma de me ganar. Ha terminado llevándose el uno contra uno en Juni que no gastaba ni el ulti. No gastaba ni el ulti. No sé si él también pensaba que quizá era demasiado precipitado lo que estaba haciendo Marin. Y tenemos flash directamente de Wolf a través de la pared. Se veía en problemas el support coreano. Madre mía. Qué paliza de abajo. Si acaso me voy. Pero ese de Katel que contra Inicia. Contra Inicia tenemos teleport. Vamos a ver qué ocurre porque Bengi quiere buscar ahí el no. Que aplace con el flash. Consigue coger a Reynouber. No terminan de cogerlos. Pero salta Marin. Cuidado porque va a transformarse en me ganar aunque no tiene ulti todavía. Y Stilva que se queda un poco vendido. Madre mía. Salen todos volando con ese barrilete por parte de Reynouber. Faker que se mueve como quiere por la grieta. Feiben que tiene que tratar de buscar el asesinato. Ahora es Marin el que se queda un poco vendido contra todo el mundo. Bengi tocadísimo. Faker termina muriendo. También lo va a hacer Marin. Huni que puede terminar matándole. Vamos a ver si lo ya Feiben es. No. Es Stilva. Reynouber que va a matar a Bang. Reynouber que va a matar a Bang. Y es ace para el equipo europeo. Fnatic que se lleva un ace y van a buscar el Nashor. Al menos eso parece. Menudo combate más extraño. Se quedaban todos vendidísimos con ese ulti por parte de Reynouber. Y finalmente conseguían el ace. Y por favor que le hagan un monumento a Yellow Star ya. Esa repetición que ahora nos pondrán supongo. Después de que Panathis se termine el Nashor. Se verá como era el objetivo de ese EJT. Marin intentaba zonearlo lo máximo posible. Pero en el momento lo veía claro. Que veremos la iniciación. Wolf que esta partida. Resistencia de muerte no estaba fino. Aquí Bengi. Y Marin se vendrían a zonear. A Yellow Star. Sí. Al support. Y mira como pasaba de ellos. Destello oso. Reventaba la teamfight. Junto al ultimate de Gragas. Separaba al equipo de SKT. Y la aparición de Huni Clave. El ultimate para matar a Faker. A pesar del destello. Bengi. Que seguiría el mismo camino. Que lo mataría a Feviven. Y el destrozo total y absoluto. Lo han hecho en el equipo europeo. Primer Nashor para ellos. Compensa a SKT. Al menos asegurando el dragón. 2-1 en el marcador. Pero la partida que empieza a romperse. A favor de Fnatic. Aquí tenemos el asedio. Y vamos a ver que es lo que saca Fnatic en claro aquí. Porque de momento la partida les está yendo muy bien. Esto es lo que necesitaban. Es lo que yo estaba comentando. En el midgame hay que empezar a dar mucha caña. Pues esto es la mejor noticia posible para el equipo europeo. Y ahora no pueden frenar. Tienen que seguir buscando. Destrozar al equipo de SKT. Vamos a ver por qué tenemos ahí a Reynauver pegándose contra el mundo. La cazada es buena. Se come la cochila. O Melan Faker también mucho daño. Reynauver se acaba de vender. Y va a terminar muriendo Reynauver. Hay Reynauver que la acaba de liar. Y también tenemos a Feiven tocadísimo. Juni que hace muchísimo daño. Y madre mía. Pero cómo es posible. Termina reventándose a los dos. Doble kill. Bengi tiene que salir huyendo. Y vamos a ver si no consigue matar a Marin de camino. Y ahí está. No impacta ese último arpón por parte del top liners. Es que se está cargando la partida. El solo. Un error brutal de Reynauver. Brutal. Que podía parecer que iba la cosa muy mal para Fnatic. Y es increíble lo que hace Juni. Es increíble. Está haciendo una partida para enmarcar en general todo el equipo de Fnatic. Marin aquí que intenta... Y Marin que salta. Quiere coger a Juni. Llega al slow. Cuidado porque Marin corre mucho. Va a llegar Bengi también para echar una mano. Yolo está con el stun. Intenta parar ese pequeño nar. Siguen persiguiendo el arpón demasiado slow. El que recibe el top laner coreano se va a tener que dar la vuelta. Van a poder escapar finalmente. Mientras tanto Febiven haciendo la del split push. Hay muchos minions aquí. Se puede llevar la torre. Muy buena rotación por parte de Febiven. Que se va a llevar esta torreta de Tier 2. Lo ha hecho perfecto ahora el midlane el europeo. Buenas noticias. Un poquito de subidón también para él. Que no estaba cuajando y no está cuajando la mejor de las eliminatorias. Y tenemos repetición de lo que pasaba aquí. La cazada de Reynauver era brutal. Se quedaba vendidísimo. Y quiero ver ese ulti del señor Huni. El ulti me hizo Marin al aire. Que era muy malo. Y aquí se reagrupaba el equipo de SKB. Madre mía Yellowstar. Madre mía Yellowstar. Gracias al combo de Yellowstar y Huni. Que destrozaba a todo el mundo. El que intentaba hacer la guerra por su cuenta. Pero está muy solo en esta partida. Está encargando la partida entre los dos. Y esa jugada ha sido... Me emociono yo con Huni. Pero ha sido casi más Yellowstar, eh. Es que 0-0-14. Partida perfecta del support. Tiene la gloria justificada. Tiene ese... Ese medallón. Para dar la velocidad de movimiento también. Para facilitar el engage de Fnatic. Es una partida que el equipo europeo... Sí que está proponiendo ellos las peleas. Y qué bien les están saliendo. Qué mal. Está Wolf con las sentencias de muerte esta partida. Sí. No está tan tan fino como anteriormente. Feiven ahora que parece que va a usar la estrategia de hacer el split push. En el uno contra uno es complicado luchar contra Feiven. La verdad que tiene bastante, bastante daño con ese rabadón. El morelo, ese bastón del vacío. Puede hacerle el uno contra uno contra prácticamente cualquiera. Obviando a Marin. Que va hasta arriba de resistencia mágica. De todas formas, muchas, muchas, muchas kills contra el equipo coreano. Pero todavía no hay ni torretas de inhibidor. Y esto empieza a ser algo recurrente contra el equipo de SKT. Las partidas que van perdiendo. Les terminan matando. Les hacen ace. Son mortales. Pero no les tiran las torres. Les cuesta mucho al resto de equipos tirarle los inhibidores. Y no sería ni la primera ni la segunda vez que hacen un comeback. Hay que tener mucho respeto con este equipo que es SKT. Que son muy, muy buenos. Pero Fnatic ahora mismo está brillando sobre la grieta. Una gran partida de los europeos. Pero es eso. No es la primera vez que veríamos a SKT darle la vuelta a situaciones así. En este campeonato. Ayer lo hacían dos veces. Contra el equipo de Fnatic. Y contra el de AHQ. Así que necesitan rentabilizar. Intentar abrir la base. Minuto 31. Con esta ventaja. Un Asher que no está disponible. Pero el segundo dragón, si lo consiguen los europeos. Que saldrá en minuto y medio. Menos Raynover va a hacerse este cangrejo de río. Para asegurar el santuario de visión. Y velocidad de movimiento. Delante de ese objetivo. SKT que tiene dos. Es el único marcador que en estos momentos le sonríe a favor. Porque dos torretas solo también han conseguido en el equipo coreano. Faker eco de Luden para él. Le va a ayudar a limpiar las oleadas. En el caso de que Fnatic se venga a pushear. Que teniendo ventaja no es de extrañar. Y aquí es único que le sacan el teleport con la presencia de Marin. Bueno pues la partida ahora que está un poco en stand-by. Después de esos momentos brutales en la calle central. Vamos a ver cuál es el siguiente paso. Fnatic se catea aguantando la remetida del equipo de Fnatic. 30 segundos aproximadamente. Para que aparezca el dragón sobre la grieta. Recordemos dos dragones para el equipo coreano. Uno para el europeo. 50 segundos para que aparezca el naso sobre la grieta. Y van que utiliza el ulti. Quieren buscar la selección. Faker hacia adelante. Cogen a Junido. Van a matar y ahí está. Consigue matar a la pieza clave de Fnatic. Esto, esto es peligrosísimo. Ahora quieren coger a Stilbac. El oso perfecto de Yellowstar una vez más. Termina matando a Faker. Llega Reynover. Stilbac que pega mucho. Quieren intentar matar a Wallmar. Y se queda en medio de la nada. Llega Febib. En el stun es bueno para defenderse. Pero no es para nada suficiente. Se lleva la kill. Y ahí está el carry del equipo. Ahí está en supor el señor Yellowstar y sus osos. Y vamos a ver qué ocurre ahora con Wolf y con Bengi. Porque están muy tocados. Buscaban el combo. A los coreanos y no lo hacían mal. Febib en pasando la escoba. Van que está muy tocado. Va a terminar muriendo Yellowstar que se lo quiere llevar con el oso. Por Dios, que alguien le ayude. Y ahí estaba el flash con el noca para intentar matar al supor. Y lo terminan matando a la de carry. Bengi que es el único que queda en las cadenas. Que terminan impactando el coreano. Va a terminar muriendo y va a ser un ace. Va a ser un ace por parte del equipo europeo. Le deben muchísimo a Yellowstar. Está carreando la partida. Esta vez. Kuni moría el primero. Reventado por una buenísima iniciación de SKT. Pero llegaba el genio de Fnatic. El tío que lleva aquí tanto tiempo. El capitán para poner ese stun perfecto. Otro Nashor más para el equipo europeo. Que sinceramente quiero usar con el combo prácticamente. Se ha bajado el solo a Faker. Está aquí haciendo la guerra por su cuenta contra Kuni. Pero cuidado. Si no va a llevar. Esas cosas no pueden pasar, hombre. Un error ahora por parte del top laner. Faker que se iba a llevar la kill. Ahora tienen que calmarse también. Porque tienen que estar un poco emocionados. Y muchas veces estar emocionado a un nivel muy alto te puede hacer perder concentración. Tienen que mantenerse de SKT. Que en su partida en particular se va a asegurar este tercer dragón. Y viendo cómo son capaces de defenderse normalmente. No son malas noticias. Ni muchísimo menos para el equipo coreano. Porque a ver ahora si Fnatic es capaz de con este Nashor conseguir tirarles el primer inhibidor. SKT quiere defenderse a la cara. Ahí la trampiña coreana. Ahí la trampiña coreana. Quieren coger a Reynover. Es muy duro. Pero ahí otra vez el top de Faker. Malísimo. Aún así van a tener tiempo suficiente para bajar el estado de prender. Pero qué es lo que está pasando al otro lado. Que no lo estamos viendo de momento. Era Benki muriendo. Los dos junglas zoneando a todo el equipo contrario. Y Fnatic ahora persiguiendo. Cuidado con esa niña diabólica. El top es bueno por parte de Faker. Madre mía. Stilbac. Goal. Llega Febiven. Y llega Febiven. Doble kill para él. Se ha llevado a van por delante. Solo queda Faker y Marin. Tienen que intentar huir. Ahora sí que lo hacía bien el midlaner europeo. Y se va a hacer el back con el trabajo bien hecho. No. Al final no se lo va a hacer Fnatic que es peligrosísimo en los combates. Y tienen que terminar llevándose esta partida. Por Dios. Es ahora o nunca. Pero esto le da tiempo realmente al equipo de SKT. Porque mientras están pegando Fnatic. Fnatic no puede meter demasiada presión. Ahora sí que se juntan para tirar esta primera torre de Inhibidor. Pero ya ha revivido Bengi y Stamarin también. Tiran la torreta. No. Y consiguen llevarse. El objetivo importante que es el Inhibidor. No es una jugada que haya salido tan tan mal para los coreanos. 14k de ventaja ya. Incluso más para el equipo europeo. Que como no se lleve esto. El batacazo emocional. Va a ser importante. Y aquí ya empiezan. Tienen que saber gestionar los fantasmas de partidas anteriores. Sí, porque es lo que siempre digo. Cuando veo los partidos de SKT siempre tengo esa sensación de peligro y de posible comeback. Vamos a ver la repetición porque nos hemos perdido la mitad del teamfight. Hemos visto cómo mataban a Rey Novel. Pero no hemos visto cómo mataban a Bengi. Bengi y Marin que se quedaban zoneando. Aquí Feiven. La supresión era muy buena. Caían los dos junglas. Pero aquí es lo importante. LeBlanc llegaba por la parte de arriba. ¡Madre mía! El daño que le ha hecho Bank. A pesar de tener el escudo de... Y el miedo que le tiene a Faker. Que se ha tirado el Zonio después. Y se quieren hacer con el primer Inhibidor de la partida. Lo van a hacer además muy sencillito. Alguien más que le dé ahí. Eso es. El Inhibidor que termina cayendo en ese... ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Qué destrozo lo hacía ya Bengi! Feiven tiene muchísimo daño. Lo demuestra cada vez que salta. Y Renover que se da la vuelta. Quiere cazar a Faker. ¡Llega el Stun perfecto! ¡Lo revientan! ¡Lo van a matar! Feiven es legendario. ¡Pueden buscar la partida! ¡Fanaticanando a SKT! ¡Sí, señor! Vamos a ver qué es lo que ocurre con lo que queda de SKT. Ahí estaba esa cadena por parte de Wall. Bengi que se intenta defender. ¡Qué destrozo el ulti por parte del señor Rey Novel! Se queda muy vendido. Bengi termina muriendo. Marin que no puede defenderse contra el mundo. Ahora llega también el señor Bank por la zona. En Fanatic que no tiene suficientes minions para acabar con la partida. Y Feiven que quiere coger a Marin. Fallaba esas últimas cadenas. El Jarras aún así era bueno. Con ese azul tiene Jarras para rato. Junique se queda algo vendido. Se tira al zona. Tienen que ir a echarle una mano. La cuchilla de Boomerang es buena por parte de Bank. Y vamos a ver qué ocurre porque todavía quedan 15 segundos para que reviva Faker. Llegan los minions. Van a llevar esa torre de Nexo. Mira qué daño hace Feiven. Se llevan la primera. Pueden buscar la segunda. Marin haciendo lo que puede para defender el ulti de Juni. Para partir como pueda en esa situación. Ha acabado a Marin muy muy tocado. Perdón, el curar por parte de Bank. Se van a llevar la partida. Llega Faker pero se van a llevar la partida. No puede hacer nada. FANATIC gana. Empate a uno. Partida muy épica. Tremendamente emocionante por parte de los europeos que ponen las tablas en el enfrentamiento.